¿Por qué decretaron un receso cuando ya estaban posicionándose? Porque estamos prácticamente ya cerrando las redacciones y propuestas que las mesas directivas presentaremos en lo particular, en el Pleno, en el ánimo de que generar el mayor consenso posible. Por supuesto que no faltarán opiniones divergentes, reservas en lo particular en algunos temas, pero afortunadamente en otros más estamos logrando avanzar en estos momentos. Entonces ya lo único que estamos formulando es la propuesta de reserva en lo particular, el cuadro de dice, debe decir, para que formalmente los acuerdos puedan traducirse en modificaciones al dictamen que ya está presentado. Los tres temas o los tres puntos que nos comentaba en la mañana ya quedaron... Sub y sobre representación ya está resuelto, el modelo de comunicación política hay más avances, no se resuelve del todo y ¿cuál era el tercero? El de plural, paridad de género. Paridad de género, ahí hay todavía una discusión con nuestras compañías, donde ahí en este caso será de los que probablemente haya debate. ¿Cómo queda en ese sentido hasta donde llegaron el de la sub sobre representación? La garantía de respetar el principio de pluralidad en los congresos locales para que todas las fuerzas políticas que logran el porcentaje requerido para el registro accedan a los órganos de representación. Ese es el principio de pluralidad que establece la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias.